Hola, ¿qué tal? Yo soy el chef Daniel Valderas y esta vez vamos a hacer pan de payés. Bueno, este es un pan muy tradicional español y nuestros ingredientes que tenemos es masa madre de centeno, un prefermento de centeno, agua, agua fría, está aproximadamente a 4 grados, levadura, sal, harina blanca y harina de centeno y semillas de girasol de Estados Unidos previamente cocidas. Y ahora vamos a empezar como siempre se debe empezar un amasado. Primero vamos a poner el 50% de líquido, recuerden que el líquido siempre vamos a tener mucho cuidado con él, vamos a irlo agregando poco a poco, conforme nos va pidiendo nuestra masa líquido, vamos a ir integrando el líquido. Ahora vamos a integrar nuestro prefermento al líquido, esto lo pueden hacer también directamente en la máquina, no necesariamente lo pueden hacer a mano y vamos a diluir la masa madre en el líquido. Ya que está bien disuelta nuestra masa madre en el líquido, vamos a integrar la harina y vamos a amasar por un promedio de unos 5 o 6 minutos hasta desarrollar gluten, después vamos a integrar la sal, después de la sal vamos a integrar la levadura y después las semillas de girasol y en un momento les voy a estar platicando el tip de cómo integrar las semillas en nuestros amasados y ahora vamos a amasar. Bien, ya que hemos logrado desarrollar un poco el gluten, ahora vamos a integrar la sal. ¿Por qué integramos la sal siempre después de desarrollar un poco el gluten? Si integramos la sal desde un comienzo, nuestro amasado se va a volver más extensivo y podemos causar más fricción en nuestra masa y se va a calentar y el agua, como siempre les digo, hay que ir agregando poco a poco para no pasarnos de líquido y tener que agregar harina después, porque eso perdería estructura nuestro gluten y no se desarrolla correctamente. Recuerden que un gluten bien desarrollado soporta muy bien la presión del CO2. Entonces, ahora vamos a integrar la sal y después vamos a integrar un poco de agua con la sal para que se luya más rápido, por eso no hemos integrado todo el agua también, para poderlo integrar con la sal y un poco con la levadura. Y listo, ahora a integrar la sal. Bien, ya que casi hemos logrado desarrollar el gluten al 100%, ahora vamos a integrar la levadura. Y aquí viene el tip del día. Vamos a integrar hasta el final las semillas, ¿por qué? Si integramos las semillas a principios del amasado, nuestra masa pierde estructura y entonces no soporta bien la presión del CO2. Todo ingrediente extra que no sea para formar la masa se va a integrar hasta el final del amasado, en este caso las semillas. Y ahora vamos a integrar nuestra levadura y justo después integraremos las semillas. Ahora vamos a integrar nuestras semillas en baja velocidad, solamente se integran y nuestra masa se va a poner igual en un recipiente y se va a llevar a fermentación. Ya que nuestra masa está lista, ahora la vamos a poner en nuestra mesa y la vamos a pasar a un bowl. Vean cómo se ve nuestra masa. No se ve una masa demasiado completa y eso está perfecto. ¿Por qué? Lo vamos a terminar con reposo y con pliegues. A esta masa le vamos a dar uno o dos pliegues, dependiendo de lo que pida la masa. Ahora mi masa se va a un bowl y va directamente a fermentación. Tenemos una fermentadora que está a 80% de humedad y 30 grados de temperatura. Y va a estar fermentando aproximadamente hora y media y después vendrá la preforma, la forma y el horneado. Listo. Bien, pues nuestra masa de pan de payés ya tuvo una primera fermentación. Solo debemos dejar que inicie la fermentación para dar un pliegue. Ahora que nuestra masa tuvo una fermentación, se va a sentir el gas, se va a sentir un poco que tiene aire por dentro. Y esta fermentación ya no le vamos a sacar ese gas. Entonces, solamente le vamos a dar un poco de fuerza a la masa. Después de esto, lo que haremos es preformar y formar. En este punto del preformado, nosotros preformamos, formamos y podemos dejar fermentar para hornear el mismo día o guardarlo en refrigeración a 4 grados y hornearlo hasta el día siguiente. Ahí es cuando tomamos la decisión de qué vamos a hacer. Claro, siempre respetando, no teniendo un exceso de levadura y respetando la fermentación todo el tiempo. Ahora, el próximo paso será preformar, formado y después vendrá el horneado. Bien, pues ya está lista nuestra masa para pan de payés. Ahora lo que vamos a hacer es la preforma. En la preforma, después de que dimos el primer pliegue y para la preforma ya nunca debemos de perder gas o perder la menor cantidad posible de gas. Si nosotros desgasificamos la masa, hemos perdido todo el trabajo anterior que hemos hecho de la fermentación. Entonces, esto es con mucho cuidado. Vamos a bajar nuestra masa a la mesa y vamos a pesarla. Vamos a dividirla en piezas de 500 gramos. El peso de la pieza es relativo al que ustedes quieran. Si quieren una pieza de 100 gramos, pueden hacer una pieza de 100 gramos. Pero en este caso, que son panes con masa madre y estos tipos de panes con reposo, es preferible hacer piezas grandes, no hacer piezas tan pequeñas. Les voy a dividir mis piezas de 500 gramos. Siempre hay que intentar sacar de un solo corte la pieza, lo más posible que se pueda, para no hacer tanta pedacería de masa y no perder gas de nuestra masa. Esta la vamos a dejar así entera. Entonces, ahora el preformado, simplemente vamos a hacer esto. No saco nada de gas. Cierre hacia arriba en mi charola con tela. Solo le estoy dando un poquito de fuerza. ¿Qué uso en este pan? Que explote, que greñe muchísimo en la parte de arriba. Entonces, por eso le estoy dando un poquito más de fuerza aquí. Este pan no me interesa que se reviente, porque se va a reventar precisamente por la parte de arriba. Al momento de meterlo al horno, lo voy a poner con el cierre hacia arriba para que reviente. Ahora lo voy a dejar unos 15 minutos tapado con mi tela y aquí a temperatura ambiente. Y después voy a dar la forma final. Y después de la forma final, voy a dar otro reposo de 20 minutos y al horno. Bien, pues ya han pasado 15 minutos desde que preformamos nuestro pan de payés. Y ahora vamos a darle la forma final. Entonces, como ya no desgasificamos en ningún momento nuestra masa, pues sigue fermentada. Ya no va a tardar mucho tiempo en que vamos a meter al horno nuestro pan. Entonces, ahora vamos a darle la forma final a nuestro pan de payés. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es un poco de harina a nuestro pan. Y después vamos a ir hacia el centro. Y al final vamos a poner un poco de harina aquí. Y vamos a meter esta última pestaña. Una bolita. Y lo ponemos con el cierre hacia abajo. Cuando metamos al horno, el cierre irá hacia arriba. Pero en esta parte el cierre va hacia abajo. Es importante también que nuestro paño tenga suficiente harina. En este caso, nuestro paño tiene sémola de trigo y harina para que no se pegue en ningún momento nuestro pan a la tela. Entonces, simplemente vamos hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro. Y la última pestaña, cogemos un poco de harina y listo. Una vez más, centro, al centro, al centro. Última pestaña, poco de harina. Sellamos. Hacemos una bolita bien formada. Y ahora, vamos a dejarlo reposar de 15 a 20 minutos y va directamente al horno. Este pan no debe entrar completamente fermentado al horno para que tenga la suficiente fuerza de greñar, de reventar. Si lo dejamos fermentar al 100%, no va a tener fuerza para hacer este proceso. Entonces, 15 a 20 minutos y al horno. Bien, pues ahora ya vamos a hornear nuestro pan de payés. Tenemos nuestro horno a una temperatura de 230 grados de piso, 240 grados en la parte superior de nuestro horno. Vamos a poner un poco de sémola para que no se pegue nuestro pan en la tabla. Y ahora, nuestro pan de payés está volteado, está con el cierre hacia abajo. El cierre lo pondremos hacia la parte de arriba y meteremos nuestro pan de payés al horno. Vean cómo está el cierre y se empieza a abrir un poco nuestro pan porque se está abriendo el cierre. Está perfecto, justo así debe de ser. Ahora vamos a meter nuestro pan al horno. Tres segundos de vapor y va a estar cociéndose en un tiempo de 35 a 40 minutos. Bien, pues nuestros panes de payés están a punto de salir del horno. Están listos, han quedado horneados. Y vean el resultado final de estos panes. Es un pan muy fácil de hacer, con mucho sabor y con una presentación increíble. No es nada difícil. La semilla de girasol de Estados Unidos que hemos agregado. Da una combinación de texturas excelente. Como nuestra semilla de girasol está previamente, estaba tostada, pues tenemos una combinación entre suave y crujiente y eso es buenísimo. Bueno, este pan nos puede servir para hacer unas tapas, unos sándwiches, para muchas cosas. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros en este video. Los invitamos a que sigan viendo todos nuestros videos con semillos de girasol y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde vamos a estar publicando todos los videos de todas esas preparaciones que estamos llevando a cabo. Gracias.